Nos acompaña el señor Juan Bermeo, jefe político del Cantón Girón. Vamos a dialogar sobre varios temas incumbentes a la actividad y a las funciones que cumple. Juan, bienvenido, buenas noches. En primer lugar, temas de seguridad. En las últimas semanas, últimos días, Juan, existen hechos delictivos que se han presentado aquí en el Cantón Girón, bueno, y vienen desde hace algún tiempo. ¿Qué es lo que usted como jefe político está haciendo por esto? Bueno, buenas noches, Eloy. Quiero un saludo a todos los achiras que nos miran en el mundo entero. El tema de seguridad es muy amplio y lo que hemos estado haciendo de parte de la jefatura política, de la Comisaría Nacional de Policía, la Policía Nacional, es en conjunto armar operativos interinstitucionales para combatir este mal que nos afecta. Los últimos robos que se han producido últimamente son temas alarmantes, sí, pero sin embargo que no se ven reflejados en una tabla de índice a nivel cantonal. Es debido a la falta de denuncias que la gente debería hacerlo en la fiscalía para poder nosotros también regirnos a una tabla y poder tener mayor acción. Pero Juan, aquí existe una situación que se presenta. La gente no denuncia porque, vayamos a un caso concreto, un robo del ganado. ¿Qué le piden? Testigos de lo que le han robado, le piden fotos del ganado. Entonces, ¿cómo ante esa situación la gente que diga, entonces voy a poner una denuncia, dicen más paso el tiempo antes que acudir a las autoridades? Sí, yo creo que es una mala interpretación de las personas. Yo he conversado con la fiscal, la fiscal ha sabido manifestar que en las pocas denuncias que ha habido, incluso ahora últimamente por este tema de la fiesta de honor al señor de Girón, hubo denuncias de pérdida de ganado. Salimos junto con la policía a dar seguimiento a varias denuncias. A veces encontrándonos ya con el ganado faenado, sin embargo, los dueños han podido, en algunos casos, reconocer el ganado por alguna marca en la piel o en el cuero del animal. Entonces, se procede ya a hacer una investigación previa. Pero en sí es bien relevante el tema del ganado porque todo el ganado se aparece, digamos así. Entonces, sí es un llamado a los dueños y propietarios incluso a ver la posibilidad de marcar su ganado, como se hacía antes con la quema en el cuero del animal para poder nosotros dar seguimiento en el caso de un robo de ganado. Ahora, otra situación y ya en otros temas también de seguridad, son las exigencias que se tiene precisamente, y hay la ley que dice, si es que el robo es superior a los 600, tiene que ir a un lado, menos de los 600 a otro lado y no se da soluciones a los casos que se presentan. Sí, yo creo que esto es ya un tema relevante. Se debe levantar estadísticas ya y hacer un llamado ya a la Asamblea Nacional para que revisen de nuevo este tema de ley, que yo a mi forma de pensar, robo es robo, puede ser un teléfono, como puede ser un auto, una casa, lo relevante lo que pueda ser, pero sin embargo la ley es la que nos pone estas trabas, debido a lo que usted misma ha indicado, de los 600 dólares en adelante se toma otros procedimientos. Claro, hay otras situaciones también de agresiones, de todo eso, usted no puede reportar ahora que alguien le quiso agredir nada, porque era que se deje pegar para que pueda poner una denuncia, o no, no puede. Sí, hoy en la Comisaría Nacional y en la Jefatura Política hemos recibido capacitaciones como jueces de paz, hoy estamos nosotros tratando de esos temas, debido a previos insultos, agresiones, en el cual a veces se lleva por el mismo hecho de estar a veces en estado de embriaguez, sin embargo al conversar con las partes se ha podido siempre llegar a un acuerdo entre la una parte y la otra parte en que no se vuelvan a agredir, no se vuelvan a insultar, después de firmar esa acta, esa acta se lleva a un notario, se hace un reconocimiento de firmas, en caso de volver a suceder este acto, usted tendría como a su favor un acta de compromiso que no se dio cumplimiento y con eso se puede iniciar un proceso ya judicial. La policía no puede detener en casos de que hayan grescas, que hayan peleas en la calle, nada, entonces, estas son situaciones que alteran el orden y hacen de que las personas estén actuando, haciendo, usando un término coloquial, lo que les da la gana. Sí, estamos en esto nosotros con nuestra policía de incentivarles a ellos para que se procedan, como es de conocimiento de la mayoría de ustedes, hoy en Girón contamos solamente con un patrullero y dos policías, en caso de haber una detención, Girón no cuenta con un centro de detención provisional, entonces tendría que el ciudadano se ha trasladado a la ciudad de Cuenca, hacerles previos evaluaciones y Girón se quedaría sin resguardo o custodia por el trámite que demore en hacer esto, entonces es a veces que también nuestra policía evitamos o evita este tema, haciendo que se separe y cada quien coja su rumbo para que Girón no quede resguardado, estos temas se están conversando ya con delegados del Ministerio del Interior para tomar un poquito más ya de cartas en el asunto y poder traer a lo mejor más elementos policiales acá. Y es que justamente esta falta de estadísticas, como usted decía al inicio, hacen aparentar que en Girón no pasa nada. Exacto. Entonces las autoridades provinciales, nacionales, le tienen a Girón como que es una isla de paz, pero en cambio quienes vivimos aquí vemos que no es así y que hay cosas que están ocurriendo. Hace 15 días el robo de un vehículo, se entran a los vehículos en las casas y eso hay que pararlo, hay que buscar las alternativas para dar solución y cortar esto para verdaderamente ser lo que nos manifestamos un pueblo tranquilo. Sí, el día de mañana específicamente tengo una reunión ya con el delegado del Ministerio del Interior, él se me ha informado que las estadísticas no son las que se ven reflejadas con los informes que pasa la policía, con los informes que da la fiscalía, con el día a día o lo que se ve en redes sociales lo que pasa en Girón. Girón dejó ya hace mucho tiempo atrás de ser un cantón tranquilo. Eso téngalo por seguro. Pero hacemos todo lo posible por volver a retomar, que la gente vuelva a confiar, pero realmente Girón ya no es de dejar como antes las puertas abiertas. Hoy la delincuencia está azotando cada día aquí, si no es de una u otra manera, cada día se descubre un nuevo modus operandi de los delincuentes que son de paso. Eso no. Estamos trabajando, contamos ya en Girón con agentes de la policía judicial para dar seguimiento a estos casos. Ahora hay también problemas de drogas en los colegios, en la ciudad y son secretos a voces como se dice esta situación. Sí, esto se ha estado tapando el sol con un dedo, ¿no? No podemos, nosotros como ciudadanía, hoy yo como jefe político de aquí de Girón, no se debe tapar esto. Esto es un problema que hoy acarrea a todos como ciudadanos. Padres de familia, alumnos, estudiantes, inspectores. Es por eso que se armó la mesa de seguridad, porque en las primeras conversaciones que yo tuve con la fiscal, la fiscal me decía que ella está ya cerca de tres años aquí y ya no ha conocido ningún tema relacionado con el consumo de alcohol o sustancias sujetas a fiscalización en los colegios. Debido a esto, he instalado la mesa de seguridad aquí en el cantón, se ha procedido a dar a conocer, igual con fiscalía, con juez, con rectores de los colegios, directores digitales de educación, los procedimientos que deben seguir al encontrar a un alumno con cualquier tipo de sustancia que ellos tengan. Hemos escuchado, fuentes fidelignas, que esos problemas evitan tratar en los colegios. Dicen que escuelas, escuelas también, no solo colegios, escuelas y colegios, que por no desprestigiar a la institución, que por eso hay que callar, hay que tapar y muchos padres de familia, niños, jóvenes están preocupados por esta situación. Sí, hay que tener claro, el que calla es cómplice. Si después de todos estos protocolos, de las reuniones que hemos tenido, se sigue tratando de ocultar, el profesor, como el inspector o el docente que tenga conocimiento de esto y no quiera dar a conocer a las autoridades pertinentes, él también tendrá su sanción. Esto es un tema y una lucha de todos, porque no podemos nosotros permitir que nuestros jóvenes y nuestros niños, como usted lo dijo, en las escuelas, se vean involucrados ya en el consumo de este tipo de sustancias. ¿Tienen reportes ustedes ya de esta situación, a lo mejor alguna pista, algún indicio, algo que estén ya en concreto haciendo para erradicar esto? Sí, sí, sí. Como le cuento, después de todo fue armar una mesa de seguridad para darnos a conocer todas las inquietudes que tenemos, ¿no? A la fecha contamos ya aquí con agentes de antinarcóticos, igual con fiscalía, policía judicial, ellos harán las respectivas averiguaciones, indagarán sobre los casos que se han presentado ya en varios colegios. Después de esta mesa hemos tenido muy buenos resultados, ya con los rectores y los inspectores han dado a conocer, se saben ya los protocolos que deben seguir, esto ya queda ya en manos de fiscal y los policías que fueron asignados acá ya para hacer las respectivas averiguaciones. Ahora se han hecho algunos operativos de esto ya también en el campo de lo que es otro problema, la venta de alcohol de forma clandestina, diríamos, aquí en el Cantón Girón. Nosotros desde que empezamos a trabajar en la jefatura política hemos llamado a la concienciación, hablar con los que sabemos, porque sabemos quiénes son los que venden alcohol adulterado, venden en casas, venden en tiendas, le hemos hecho ya dos o tres veces llamados de atención, insisto, con la policía judicial se está haciendo un muy buen trabajo aquí, se les ha perdonado, digamos así, la primera vez del caso de ser reincidente, tendrá ya una sanción más drástica. Hoy también en la mañana el alcalde convocó a una reunión de carácter urgente, asistimos con el comisario nacional de policía, expusimos al alcalde y a sus equipos técnicos de ahí que para antes de dar un permiso de uso de suelo se debe hacer una previa inspección. Se hace la inspección, se constata lo que va a funcionar en dicha tienda, hablemos así, y de ahí poder remitir ya un permiso de funcionamiento, porque bien ahora van, necesitan un permiso, se cojan, se les da, sin hacer una inspección, sin revisar en dónde va a funcionar, tiendas de abarrotes que funcionan como cantinas y tiendas que funcionan como restaurantes, que el único objetivo que buscan es poder vender cerveza o es poder licor en los días domingos. Eso viene desde hace años, y todas las autoridades, el magistrado que van a hacer, a trabajar por eso, a errar el carreso, pero hemos visto pasar autoridades, pasar, pasar, y se vuelve lo mismo. Al inicio, con un trabajo bastante eficiente, por decirlo, pasan las semanas, los meses, y desaparece la autoridad. En mi caso no va a ser así, soy una persona joven, yo dedico el tiempo a mi trabajo, como he dicho a la mayoría de infractores, si yo tengo que ir a estar parado en la esquina y ver que la señora no abra la tienda para acabar con esa juventud, con esos jóvenes que hoy duermen en las calles, pues yo lo haré, estaremos ahí siempre pendientes a las denuncias y a lo que la ciudadanía nos pueda corroborar para nosotros hacer un efectivo trabajo. Ahora, aquí también hay una situación que se presenta porque personas dicen, el jefe político está haciendo lo que la función del comisario que están cruzando se dice en cuanto a funciones. ¿Es así, Juan? No, el trabajo es conjunto, ¿no? El trabajo es conjunto, yo como jefe político puedo intervenir en una inspección, junto con la policía, verificar un permiso de funcionamiento, más si es que se ve en delito flagrante, autor a la policía, la policía tiene todas las las de ley para poder reactuar y el comisario es el que procede a formular una audiencia, cargos y después la clausura, o si es en delito flagrante, el comisario clausurará. Esa no es mi competencia, la clausura de locales, más si velar por la seguridad de cada ciudadano y ver que los permisos de funcionamiento y las tiendas estén acordes al cumplimiento de la ley. Tenemos entendido que este fin de semana estará aquí el gobernador, se tratarán a lo mejor estos temas concernientes a la seguridad del cantón. Sí, el gobernador nos visitará el domingo, lo ha estado viniendo, realizando en cada cantón con la campaña Buenos Vecinos, que es lo que se trata de recuperar hoy en día, el poder llevarnos bien con el vecino para, incluso esta campaña es para, relacionada con la seguridad también, porque qué mejor cuidarnos entre vecinos, entre vecinos nos podemos ayudar, darnos una mano, rentar el garaje al vecino para que ya no le vayan robando el carro, habrá juegos populares, el gobernador estará aquí todo el día, jugará un partido de boli, todavía no sabemos el contrincante, esperamos que no sea muy bueno el contrincante para poderle nosotros como gobernación derrotar, también esperamos que la venida del gobernador sea también para poder nosotros exponer los temas que nos están haciendo falta aquí en el cantón y a su vez con él poder gestionar. Bueno, efectivamente que la visita del gobernador sea propicia para mostrar la realidad del cantón, mas no para disfrazar Juan, para decir esto está ocurriendo y queremos solución, no cuando llega una autoridad, bueno y cuando llega a visitas todos barremos la casa, limpiamos todo, pero hay que más bien mostrar la realidad para que esa autoridad vea, palpe y brinde la ayuda que se requiere en el pueblo, para a lo mejor más elementos policiales, una mejor reacción de las autoridades, eso es lo que se requiere aquí en el cantón. Si, si algo tenemos claro en el mensaje de nuestro presidente Lenín Moreno ha sido que no mentir, hablar con completa mente la verdad, ante todo la verdad, si no se lo va a poder hacer, decirlo no lo vamos a poder hacer, pero buscaremos la manera más no llegar y mentir solo para ese rato a quedar bien. Tenga la seguridad que el gobernador está al tanto de lo que está pasando, aquí es por eso que se me ha llamado a mí para que asista mañana a una reunión con el ministerio, delegados del ministerio del interior para tomar acciones. El gobernador llegará, él es una persona que siempre está cerca de la ciudadanía, la misma ciudadanía podrá darle a conocer a él las necesidades del cantón y buscar a su vez que él pueda gestionar la ayuda directamente acá. Bien, gracias a Juan Bermeo, jefe político del cantón Girón, esperemos que estos resultados se vean reflejados justamente en un cambio positivo para nuestro cantón, un cambio que seamos más seguros y poder decir como siempre lo hacemos, es un pueblo tranquilo. Muchas gracias Eloy, invitar a la ciudadanía en general a incentivar a que si son víctimas de la delincuencia a que por favor realicen la respectiva denuncia, si necesitan ayuda conocen la oficina donde estamos nosotros, podemos acompañarles y dar seguimiento a la denuncia que ustedes la realicen en los diferentes campos. Gracias al jefe político, una pausa y regresamos enseguida.